El primer partido en casa y debut en Primera Nacional para los chavales. Ahora somos un equipo joven y eso se ha notado hoy y lo hemos pagado. Nos hemos sentido orgullosos porque hemos competido bastante bien. Hemos puesto a otro equipo en la pula hasta tres cuartos. Quedaban trece minutos, ganábamos de tres y ahí ya hemos perdido un poco el control del partido. Ha empezado a salir nuestro lado pegado, muchas individualidades, mucho egoísmo. Y al final nosotros tenemos que trabajar mucho y muy bien durante todo el partido. Para tener aceñas con esta clase de equipos experimentados, como el que venía hoy que era la primera torre. Lleva varios años la competición, tiene jugadores que han jugado a ser tres españolas, fichajes que han hecho. Y al final pues lo hemos pagado. En ese sentido nos ha faltado tener un poco más de templanza. Y al final pues se nos ha ido el partido de 19, si no me equivoco. Y ya está, seguir trabajando con ellos, nos queda mucho trabajo con ellos. Pero contentos porque hemos dado la cara durante tres cuartos y hay que seguir. Al final hemos pagado por lo que vuelvo a repetir. Nuestros ser nuevos, muchas pérdidas de balones infantiles que no deberíamos perder, mucha precipitación a la hora de jugar, bajar los brazos cuando todavía estamos conociendo las reales del partido. Pero hay que seguir. ¿Han podido la veterananía de El Ahorín con la juventud de Linda Vázquez? Sí, sí, ha podido. Ha podido y se ha visto claramente porque ellos habían sido un momento en el tercer cuarto que estaban apretados, que tenían que pedir tiempo muerto, que hacían de cuatro contra nosotros. Y al final ellos han salido ir hacia arriba y nosotros han ido hacia abajo. Había un momento en que ellos físicamente estaban más fronjos que nosotros, no hemos sabido aprovecharlo, no hemos sabido correr cuando teníamos que correr, no hemos sabido parar cuando teníamos que parar y al final cuando un equipo experimentado con la veteranía que tiene superan esa fase de partido, al final no hacemos mucho daño como lo han hecho.